Va a haber el momento donde Lestorti es el winner Y metimos una cámara En el camarín Que bien eh La verdad salió muy bien Pero la verdad te felicito Va a venir duro el final Cambiate De mucho enojo Estoy acostumbrado a ver gente desnuda, quedate tranquilo Yo vengo del palo de la revista Y estoy al palo cuando veo a las chicas, quedate tranquilo Pero bueno, vos querés que tenga una cosa? Si Pocas veces, mirá que yo grabé con mucha gente Tengo más de 18 años de carrera Y pocas veces He tenido tanto feedback como con vos Si, bueno, a veces Bueno, pero obviamente Trabajando todo el día Tenés el risquemol Pero estaba proponiendo, porque vi que teníamos onda Te quería proponer una cosa, a ver que te parece Viste que yo trabajo en este es el show Y el cast es de la tele Carla Conte no va a ser de la partida este año Tuvimos una fuerte discusión Con ella Cometió el error de operarse De tocarse un poco ¿Ah, sí? Se puso, se estiró un poquito así Y se fue a la mierda Se fue a la mierda ¿Pero por qué al pie? Al pie porque es hermosa Pero viste esa cosa de ser eternamente joven Pisar los 30 y querés tener 21 Automáticamente bajar 9 Es lo que le pasó a ella Horrible Por eso pensaba A ver si a vos que te parece Yo te lo tiro Así en el frío Pero analizalo ¿Qué? Para que conduzcamos juntos Este es el show del casting de la tele ¿Está bueno? ¿En serio? ¿Está bueno o no? Está buenísimo Encantado Finalmente lo hizo el hermano Igual yo la última palabra No la tengo La tiene Adrián Pero Adrián Suárez ¿Te molesta si lo llamo ahora? ¿Te lo llamo? Quedate tranquilo ¿Está tranquila? Sí, lo llamo Yo tengo, gracias a Dios Acceso directo con los popes De la televisión Canchero Adrián Genio ¿Cómo andas José? ¿Mas qué decís? Ah, me tenés en el cover ID Claro Estoy en el identificador llamada ¿Qué decís? ¿Bien? ¿Qué estaban haciendo? ¿Con quién? Ah, ¿estabas tapando el inodoro? No ¿Estás con Griselda? ¿Qué van a comer? Un mondongo Qué lindo ¿Qué dice Griselda? Dice que lo preparó Griselda, lo preparé yo Lo preparó ella Qué grande Te molesto por lo siguiente ¿Viste que habíamos hablado En la reunión de producción Que Carla Conte A raíz de su operación Y que quedó Quedó mal No iba a estar más en el programa Sí Tengo La reemplazante Para los dos programas Para el casting Y para este es el show ¿Quién es? Sí Pero alguien que te lo digo Y te vas a morir No, Teresa Carandra no No, no, no Escuchá, porque te morís Zaira Nara Zaira Nara Zaira La hermana de Wanda Sí La matás No, no sabes lo que es Perra, dejás rengo Sí Lo decido yo Arreglo acá con Con Zaira Nara Y te llamo Te mando un beso, dale Besos a Griselda, eh Chau, 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 chau Chau Qué grande Bueno, te la hago corta Me dijo que Al fin y al cabo El que tiene que estar contento Con la conducción Y con quien esté al lado Tengo que ser yo Así que Si yo me siento cómodo con vos Dice que me quede tranquilo Que él apuesta 100% Porque el que tiene que estar cómodo Soy yo Bueno, hablamos con Mauri Así que Compañerita Quedate tranquila Qué lindo Ya la contrató Nos va muy bien Así que rompela Y aparte Yo te cuento una cosa Yo soy una persona muy generosa Te voy a poner a la misma altura que yo Ah, bueno Va a ser No, no No es José María La conducción con José María de Torti Y la secretaria O la colaboración De Zaira Nara No Va a ser José María de Torti Zaira Nara Yo arriba Vos abajo Vos arriba Yo abajo La posición que vos querís Los que vos querés No, no, no No hay problema Es difícil seguirme a mí, eh Mirá que es muy difícil Te va a costar Pero te vas a aclimatar Te vas a aclimatar Y si no A los dos meses te volamos Y listo Sí, te felicito, eh Porque ya El callet Nos vamos a poner a acuerdo Bueno Gracias No sé Es un medio raro Todo así tan rápido No, es raro Es que es así Lo que yo estaba pensando Así que me meto el favor De presentarte a la gente De Canal 13 Que trabajes en Canal 13 Vos tendrías también que Returbirme de alguna manera, ¿no? A ver ¿Con qué? El de un ¿Qué quiere? La bajadita de ojos ¿Qué? ¡Garch and go! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Vos estás hablando en serio? ¿Por qué? ¿Vos con quién te pensaste que metiste? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué te pensás? ¿Qué te haces? Pero pará, pará, pará ¿Qué te pensás? No, no Pero yo te estoy proponiendo Que trafiques droga, eh Me parece que estás confundida Es una lustradita de sable Una cosa así rápida Un solo de boe Así hacemos un... No, no No, bueno, está bien Si no querés crecer, evidentemente Si no tenés ganas de crecer Y quedarte estancadita ahí Siendo la hermana de Wanda La verdad Yo te estoy dando Que la gente diga Y mirá Ahí va la hermana de Zaira Que le diga a tu hermana No que le digan Yo me morro Te voy a ser la hermana de mi hermana toda la vida Porque ella es mi hermana Porque nació primero Y siempre va a ser mi hermana ¿Qué te pensás que tengo que estar con vos, pelotito? ¿Vos me estás cargando? Ah, bueno ¿Qué boquita que tenés, eh? ¿Qué boquita? ¿Qué te pensás? Con esa boquita lo que debes estar... ¿Qué? No Nada No Sos un desubicado Andate de mi camarín No, está bien Si no prendió, no prendió Está todo bien No me toqué No, no me toqué No, no toqué No, no toqué Se puso Hubo que hacer un trabajo ahí de hablante No, no, no No, no, no Pero calentona no la tenía Zaira tan mal No, no, no Mandar un saludo a Marcelo Decirle de qué Marcelo, vos 20 años haciendo showmat Y yo tengo 20 años No puedo creer que me hiciste caer en esto Un aplauso para Zaira, sí, señor Un aplauso para Zaira, claro